7 de octubre del 2022 caminando aquí por calle Pino Suárez mostrándoles el comercio que se encuentra por esta calle vamos a ver que podemos observar aquí con todo gusto Urbán Duranguense reportándose y mostrándoles las calles de Durango un saludo a todos los que se dan la oportunidad de verlo y apreciar lo que hay en nuestro Durango vean esas nubes como parecen de fotografía, de pintura lo que hay en Durango nuestro cielo inigualable miren nomás ¿verdad? aquí llegando por ejemplo a la calle de esquina donde está el negocio, este hospital, el Cruz Azul empezar aquí por este lado, en este punto vamos a ver Y no más Como ha crecido este hospital Esta construcción que data ya de De los años 70's, finales Y 80's Como ha tenido auge Y servicio Seguimos caminando Por calle Dino Suárez Ahí apreciamos al fondo al final Lo que Se pudieran acordar algunos de ustedes En tiempos De abundancia, de prosperidad Aquí en Durango Lo que eran los empleos aquí Que era bastante Antes era la embotelladora De Seven, ¿se acuerdan? Ojalá y alguien se acuerde Lo que era el Seven, ahora es un Un editorial en el periódico Victoria Es parte de los comercios Que hay ahora aquí en Durango Aquí encontramos un salón de belleza Un salón de De fiestas infantiles Una peluquería Una estética Varios locales Y muchos negocios Que podemos apreciar Pero miren Esto es ahora el periódico Victoria Antes era la embotelladora Del Seven Aquí Envasaban y producían y fabricaban Las bebidas Las bebidas purificadas ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes ¿Verdad? Ojalá y sí Y los que datan de tiempo atrás Un negocio de motos Ese negocio de mofles Escapes para los vehículos Toda la cuestión automotriz Ya tiene muchos años también aquí En esa esquina Aquí estamos sobre la calle Libertad La calle Libertad La más transitada Y la más fluida De esta ciudad Es una Una calle muy Muy, 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 muy Demasiado Ocupada ¿Verdad? Vivimos viendo aquí ahora Hacia allá Ahí Libertad Hacia el norte Allá se aprecia Allá Con el letrero 20 de noviembre Seguimos aquí Urban Duranguense Reportándose con ustedes Ofreciendo Lo que está al alcance El comercio en Durango Por calle Pino Suárez Aquí apreciamos Un depósito De Cosas usadas Recicladas Miren Aquí podemos encontrar Si alguien se le ofrece algo O puede venir a traer También a vender Creo Muchas Es una carpintería Una bodega de muebles Fábrica de muebles Fábrica de muebles Gurrola Cocinas Vean El comercio en Durango Restaurante Electrónicos Composel Mundicorlo Las pinturas Miren Aquí en esta esquina De famosa De pateros Aquí Dale color A tu auto Te igualan Y te hacen Todos los colores Que Que tú requieras Para tu Cuestión Automotriz O industrial También Muy solicitado Para la cuestión Industrial Veamos Aquí También Nunca pueden faltar Los oxos Ya Cada Temprano Aquí Están a tiempo En cualquiera El paso Del camino De uno Tercer Así Que Que Qué 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 T En la calle Pateros Ahora Terrones Ese taller que cerramos ahí A media calle El taller Libertad Un taller de radiadores Y ahora aquí también En frente Bicipartes Los que podemos encontrar de comercio Aquí hay La actividad comercial en Durango No ha fallado Miren nomás este compa Ese es todo lo que da en la moto En este taller de torno Antes era el taller Cusín ¿Se acuerdan? Taller de mucha maquinaria Fábrica de muchas cosas Ahora es taller González Seguimos, seguimos avanzando Seguimos avanzando Calle Pino Suárez Estamos a punto de llegar a calle Porras Este negocio de automotriz Autos orientales Refacciones Partes de Nissan Japón Famoso también Mucha distribución de refacciones Calle Porras Calle Porras Calle Porras Legendaria Del sur de la ciudad Seguimos Mostrándoles Seguimos Vean ese contraste de nubes Con el cielo Ningún otro cielo Como en Durango Esas nubes Que parecen de ensueño Contrastan A las pinturas A las grandes obras Vean como contrasta Allí con el sol Vean Que luminosidad Nos permite Que realidad Vamos a punto de llegar También Sobre Siguiendo Continuando aquí Por calle Pino Pino Suárez Calle Pino Suárez Vamos a punto de llegar A calle Crucero Cuauhtémoc Aquí en la esquina A la derecha Sigue persistiendo Una iglesia Una iglesia Bautista También La cuestión Religiosa Pues aquí Podemos apreciar También tiene muchos años Ya Data Data De tiempo Y vean aquí El crucero Calle Cuauhtémoc La más transitada Una vena muy importante De vial Observemos Si alguien algún día Por aquí se ve Pasa Pues ahí Escríbanse De las personas De las personas Que no se han Suscrito a este canal Les pido Por favor Tengo muchas vistas Afortunadamente Quisiera tener Quisiera tener Que todas esas Mayores vistas Son más de 5 mil Pues se inscribieran Se inscribieran A mi canal Para que me ayudan A seguir produciendo Y contenido Contenido urbano Que es el Principal objetivo De mi canal Tal vez Pero pues primero Estamos improvisando En este sentido Ojalá Puedan suscribirse Todos aquellos Que no han tenido La oportunidad O que no se dan No les cuesta nada No les cuesta nada No se han dado La oportunidad Dense la oportunidad Suscríbanse Por favor Y activen su campanita La campanita Que viene ahí Verdad Muy importante Para que puedan Darse cuenta Al momento de Cuando suba Un contenido Un video nuevo Veamos esta pastelería Un negocio Seguimos con los negocios Y comercio Para gas Todo Vamos a encontrar Vemos de aquí Apreciamos la iglesia Bautista Miren Les comentaba Ya data De muchos años Pues ojalá Ojalá En serio Volviendo al tema De las suscripciones Con todos Aquellos que Le dan vista A estos videos Este contenido De Durango La ciudad de Durango La tierra Del cine Del buen mezcal Y de los alacranes Ese es el dicho De aquí Durango Aquí antes En este lugar En este lugar Era un Un negocio De Baños Baños públicos Regaderas Y todo Era Antes Era muy Solicitado Todo este Estos servicios Ya decayó Mucho Con el avance Del tiempo Ya la gente Ya no acude Tanto a ello Porque Pues la demanda Ya es otra Ya hay más Control En este sentido Seguimos Aquí por Calle Pino Suárez Nunca faltan Los negocios De comida Siempre bien Solicitados Aquí tenemos Dice Gorditas Villa Montemorelos Andan Están muy sabrosas Hay que Darse una vuelta Por aquí también Todos los negocios Que nos ofrece Una tiendita De ropa Miren nomás Un supercito Un expendio Ahora también Están muy de moda Las uñas A todas las chicas Consultor oriental Calle Regato Ah no Calle Voladores Calle Voladores Perdón Jorge Rafael Pero esta es La calle Voladores Antigua calle Voladores Aquí tenemos Otro negocio De bicicletas Miren hay Muchos negocios De bicicletas Sobre calle Pino Suárez Seguimos aquí Atendiendo El contenido De este video Entonces aquí Tenemos aquí Este negocio También Sobre Pino Suárez Una lavandería Y planchaduría Y veamos Siguiendo Esta esquina Para las chicas Sexys Seguimos 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 Seguimos